David Beckham ha visitado la población filipina de Tacloban como embajador de UNICEF. Esta localidad fue una de las más castigadas por el tifón Haiyan, que el pasado noviembre asoló el centro del país y causó más de 6.000 muertos. El exfutbolista ha pasado una entrañable jornada con algunos de los niños víctimas del desastre natural, con quienes ha compartido juegos y risas. En todo momento, Beckham ha mostrado su faceta más tierna y solidaria. Los niños han recibido con gran entusiasmo la visita del inglés, le han dedicado una canción tradicional filipina y además le han entregado regalos con motivo del Día de San Valentín. El senador Ferdinand Marcos ha querido agradecer personalmente a Beckham su visita, así como el apoyo que ya en su día prestaron a la localidad tanto él como su mujer Victoria.